¿Cómo dibujar un rostro para pintar? Empiezo dividiendo el lienzo en cuatro para encontrar el centro y manejar mejor mis espacios. Luego trazo la línea central de la cabeza que voy a dibujar y voy a marcar también en dónde quiero que empiece y en dónde quiero que termine. Yo uso un círculo para entender el cráneo, entonces hice algunas marcas antes de trazarlo. El final del círculo está muy cerca de la boca. Voy a hacer una línea a la mitad de ese círculo que es en donde estarán las cejas y después haré dos cortes laterales en donde estarán las orejas. Luego haré como un cuadrado uniendo los cortes y así la línea de arriba será donde nace el cabello y la línea de abajo donde estará la nariz. Ahora voy a completar la mandíbula y a poner la línea en donde van a estar los ojos que es justo debajo de las cejas. Solo me falta definir bien el espacio de los ojos, de la nariz, de la boca y después decidí definir un poquito más las cejas y los ojos. ¡Gracias!